Quiero vivir en que esta canción llegue a tu oído Quizás recién comprenderás que no te olvido Pregunto a mí que mucho tiempo yo he sufrido Lejos de ti solo quedando yo he vivido De pronto junto a mí me vencí En bañado norte de un rancho que te ofrecí Allí junto a los dos en mi Tarahui Volverá a renacer el cariño que te vi Música Donde tal vez te devolveré por mucha feña Recordarás el de aquel que me juraba A niño fiel que rasco brazos me estrechaba De pronto junto a mí me vencí En bañado norte de un rancho que te ofrecí Allí junto a los dos en mi Tarahui Volverá a renacer el cariño que te vi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!